La lógica es una máquina, una función, donde si tú le metes filete te hará un buen plato, si le metes salami del caso aquel, saldrá salami. Entonces la verdad es un insumo externo que debe ser aportado por medios esterológicos. Y entonces aquí empezamos a hablar de ciencia. O sea, todo lo que yo haga hermoso, matemáticamente hermoso, deductivamente correcto, puede ser matemáticamente correcto, puede ser útil como rozanamiento, puede tener incluso efectos predictivos en algunas ocasiones. Recordemos la tradición de salvar las apariencias, que podemos luego un poquito hablar de ellas. Pero no se considera investigación científica, porque la investigación científica tiene que ver con la realidad. Ya este último insumo antes de proseguir, porque es algo que vamos a usar en los ejemplos para cortar tiempo, porque si no, se nos va huyendo. En la presentación de hoy vamos a usar tres tipos de inferencias válidas y una inválida. La primera es el modus ponens, donde ustedes ven aquí, P, si P, esto se lee P, si entonces Q, P, entonces Q, se cumple. Si llueve, mi patio se moja, llueve, mi patio se moja, se cumplió, ¿verdad? Si llueve, mi patio se moja, mi patio no se mojó, no está lloviendo. Eso es el modus ponens y también es una inferencia válida. Y también tenemos el silogismo disyuntivo. P o Q, Q, no Q, entonces P. Si algo es rojo o amarillo, y yo estoy seguro que solamente puede ser rojo o amarillo, y no es amarillo, tiene que ser rojo y viceversa. Y algo que ya lo vimos anteriormente, aunque en lógica categórica, ahora estamos usando lógica proposicional, que no es válido, pero lo usamos muchísimo también, o sea, es un error de la mente, muy fácil, es la afirmación del consecuente. Si llueve, mi patio se moja, mi patio se moja, llueve. Se ve la diferencia entre el modus ponens y la afirmación del consecuente. ¿Alguien no la ve la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo digo que si llueve, mi patio se moje obligatoriamente, pero no digo que es la única forma de que se moje. Entonces puede haber un jardinero mojando el patio, y eso lo hacemos muchísimo, y es básicamente una de las bases de la inducción, como veremos más adelante. Entonces, la ciencia tiene otro elemento, que es una herencia quizás de Aristóteles, ¿verdad? porque el progreso de la ciencia ha sido tomando y dejando, muchas veces de Aristóteles, claro, y de otros, que es la importancia de las generalizaciones. Usualmente, o sea, en la física, hasta muy recientemente, ahora veremos que quizás está cambiando, que el esfuerzo ha sido nomológico, legiforme, o sea, es encontrar leyes. Uno piensa en la, y cuando decimos leyes, uno está hablando de condiciones necesarias y suficientes, como la segunda ley de Newton. Pero definitivamente ha sido y sigue siendo una gran preocupación, porque las generalizaciones es lo que nos permite hacer predicciones, explicaciones y aplicaciones técnicas. Una predicción es, si yo empujo, aplico fuerza a esa agua, el agua se moverá, acelerará, en la dirección donde va el vector de la fuerza, perdón, donde va la dirección de la fuerza, porque yo no lo había observado, entonces yo lo predije. De verdad. Ahora, esto lo puede hacer el sentido común y lo puede hacer las cosas directamente, con cosas directamente observables. Pero hay muchas cosas que no son directamente observables y lo único que nos queda son estas explicaciones. La generalización pueden ser modelos también, que es lo que usualmente usamos en ciencias sociales, modelos explicativos, que se ajustan más o menos, pero en teoría deberían cumplirse siempre. Y es lo que permite, por supuesto, la ingeniería y todo lo demás, la capacidad de hacer generalizaciones. Esto es, y de las generalizaciones, derivar consecuencias sobre entes particulares, de forma deductiva. Vamos hacia adelante. Entonces, muchos consideran a Aristóteles el primer filósofo de la ciencia estrictamente hablando. Claro, en Platón uno ve distinción entre opinión y epísteme, que es la misma palabra que usa Aristóteles para referirse a ciencia. Aristóteles fue más allá. Aquí vemos que el método de Aristóteles era un método en dos fases, o tres fases, pero básicamente la fase inductiva y la etapa deductiva, algo de lo que no nos hemos librado todavía, por más que queramos. Y según él, uno hacía unas observaciones por vía de inducción, llegaba a unos principios explicativos y luego por deducción volvía a las observaciones. Muchas veces se suele olvidar que Aristóteles habló de la inducción porque como Francis Bacon en el siglo XVI es que reacciona contra el deductivismo aristotélico, pero realmente son correcciones al inductivismo de Aristóteles y más que Aristóteles son críticas a lo que hacían los aristotélicos, a la forma de hacer inducción y también a la escolástica, la síntesis razón-fe, pero si había discrepancia ganaba la fe. Pero ya desde Aristóteles vemos que él tiene básicamente el ímpetu de decir de un principio básico no arbitrariedad. O sea, las cosas responden a una secuencia. En inglés eran cuatro causas, la causa material que no responde necesariamente a nuestro criterio de causas actuales, pero la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa teleológica. La material era la materia prima de lo que está hecho lo que sucede. la causa material de esta botella de agua son los derivados de petróleo que lo hacen posible, la formal es la forma, la eficiente son los agentes que la, es su intención, ¿verdad?, que hacen que el agua sea y la teleológica el final, la causa final. O sea, esta agua existe para que yo me la pueda beber, tiene como un propósito. Luego veremos que, o no lo veremos, no, pero para dejarlo sentado, que Aristóteles no era tan literal con el tema de la causa teleológica, de que algo pasa porque si no, como diría Kant luego, en el siglo XVIII que tiene grandes fines heurísticos, ¿verdad?, pensar que si el camaleón cambia de color, explicarlo a razón de que se libra del depredador, no porque él conscientemente lo haya pensado y así como fenómenos físicos. Aristóteles hace una descripción muy detallada para el momento de la estructura de la ciencia, entonces dice que la física debe explicar los fenómenos en función de los predicados que son propios de esta ciencia, velocidad, movimiento, etcétera, y la biología hablar de crecimiento y desarrollo. Y para Aristóteles, y aquí los historiadores de la filosofía de la ciencia, bueno, dicen que esta es la parte, aparte de las cuatro causas, pero esta es la parte que en términos de razonamiento queda más débil, los primeros principios. Aristóteles postulaba que había unos principios que en la física deberían derivarse todos esos primeros principios, pero la forma de descubrir esos primeros principios y la forma también de distinguir los principios explicativos de generalizaciones accidentales, algo que se sigue discutiendo todavía a principios del siglo XX, él no detalla, no aporta suficiente. Aquí vamos a hacer un salto grande para entrar en materia, aunque podemos hacer otras previsiones históricas un poco más adelante. Entonces, digamos que desde lo que se llama la Revolución Copernicana, Galileo y la crítica que hace un frase fresco con el organón y Galileo a Aristóteles, no solo la mecánica de Newton, sino la reflexión de Kant sobre lo que significaba la mecánica de Newton, al llegar al siglo XX había algo que siempre citando a Francis Bacon, aunque es discutible si discute el aporte de Bacon, si es tan notorio como se suele decir, todos pensamos inductuismo, Francis Bacon, el nuevo organón, bueno, pero la discrepancia de Francis Bacon concreta con Aristóteles, ya vimos que Aristóteles había hablado de mucho inductuismo, inductuismo, es que para Aristóteles el conocimiento es un bien en sí mismo y Bacon, también con la propaganda posterior de la Royal Society en Inglaterra, el conocimiento científico, el fin, es el dominio del hombre por la naturaleza, fuera de su crítica a las generalizaciones no rigurosas que hacían los aristotélicos, es el gran cambio de paradigma, entonces ya una ciencia debe de venir en cierto tipo de ingeniería, etcétera, entonces, básicamente, en ese largo salto se crea lo que es el inductivismo, como el aporte de Bacon, Galileo, los métodos axiomáticos, etcétera, y el inductivismo, el problema principal es cómo hacer generalizaciones de forma correcta, ¿verdad? Esto había quedado flojo con Aristóteles y fue el camino que se fue marchando y básicamente se puede resumir en dos pasos, observar la realidad sin ningún prejuicio teórico, es lo que se llama datos libres de teoría, y el paso dos, generalizar observaciones consistentes de casos particulares, y luego generalizar, tú observas la realidad sin ninguna teoría, y luego tú haces una generalización y esa es tu teoría, ahí va y pasa tu teoría, y se dan tres condiciones para este método inductivo, el número de observaciones debe ser grande, las observaciones deben hacerse en muy diferentes condiciones, y ninguna observación debe contradecir la hipótesis general, esto se parece mucho al método científico como lo aprendimos en el colegio, la etapa son observación, hipótesis, experimento y conclusión, va más o menos por ahí, entonces, pero, el inductivismo tiene dificultades, cuando se está seguro de que las condiciones son realmente diferentes, y que es relevante para que una condición sea diferente, si hacemos un experimento aquí con la servilleta, excúlseme la trivialidad del ejemplo, pero para no complicarme pensando mucho, yo digo, esa servilleta siempre se moja, cuando entra en contacto con el agua, absorbe agua, un caso, dos casos, tres casos, cuatro casos, quinientos casos, llego, pero ¿qué pasa? Viene un experto inductivista y me pregunta, ¿controlaste por las condiciones? Sí, o sea, el experimento se hizo en la actividad de mi orgo, se hizo lunes, se hizo mi ércoles y se hizo en sitios diferentes, una pregunta, ¿cuántas personas habían en cada una de las actividades? Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver eso? No, no, pero eso puede variar el experimento, en una habían cinco, habían diez, en otra habían veinte, no, 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 tu obligación es investigarlo porque puede ser hasta que tú no lo investigas, entonces tú estás dispuesto, tú tienes que seguir variando la situación y tú dirás, bueno, no, no, es una tontería lo que tú estás diciendo, entonces si tú dices que es una tontería lo que te estoy diciendo, ya tu observación no estará libre de teoría, ya en tu mente hay algo que es parecido a una teoría que dice que el número de personas en una sala no afecta el efecto de la absorción del papel del agua, una trivialidad pero la imposibilidad de recolectar datos de una teoría, datos para formular una hipótesis en una teoría previa es inamovible, y aquí están resumidas las dos, hay una famosa paradoja del cuervo, creo que me pasó algo, déjame ver aquí, perdón, aquí en la lógica hablé de la verdad, de la importancia de la distinción entre verdad y validez, ¿verdad? Pero también tenía que mencionar el lugar especial que tienen las preposiciones empíricas, o sea, los juicios de hecho para la ciencia. Un juicio, de la forma esterol de un juicio es una proposición, es un anunciado que afirma algo y por tanto es susceptible de ser verdad o mentira. Si yo digo la botella está sobre la mesa, eso, yo puedo decir si eso es verdadero o falso. Hay otros anunciados como ¿cómo te llamas? que no tienen esa cualidad, es una ni verdad ni mentira, entonces no son proposiciones, pero dentro de las afirmaciones que afirman, dentro de las proposiciones que afirman, o los anunciados que afirman las proposiciones, hay algunas que tienen un árbitro que suponemos imparcial que son los hechos, ¿verdad? o sea, si yo digo la botella está sobre la mesa, el hecho me desmiente o no me desmiente, pero si yo digo estoy pensando un ejemplo no controversial porque todavía no es el momento, si yo digo las mujeres deben casarse antes de los 18 años, ¿qué significa debe ahí? eso no es, eso no, no, es una propuesta, una prescripción, entonces, los juicios de hechos son descriptivos, no son prescriptivos, entonces, las prescripciones, como los mandatos, levántate, eso no tiene un valor de verdad, eso, levántate, ¿cómo te llamas? la respuesta que tú me des puede tener un valor de verdad o no, entonces, en la ciencia, por una influencia larga, ¿verdad?, del positivismo y el empirismo, se consideran juicios de hechos aquellos que es susceptible de ser constatado en la realidad, lo que no es susceptible de ser constatado en la realidad no es un juicio de hechos, también están los juicios analíticos como los, las definiciones, estos son verdades, son verdaderos o falsos por necesidad, o sea, si yo digo un triángulo tiene tres lados, eso es necesariamente verdadero, un triángulo tiene tres ángulos, es necesariamente verdadero porque si no, no es un triángulo, o sea, es tanto así que yo no puedo pensar un triángulo que no tenga tres lados, es algo impensable, eso es por necesidad, son los juicios analíticos, también podemos hablar de juicio problemático, otra distinción, una distinción cantiana, juicio problemático o juicio sintético, no, juicio sintético y juicio tautológico, en el ejemplo anterior, vamos a poner un juicio de hechos que sea tautológico, los perros son mamíferos, ¿qué tiene de peculiar ese juicio? que mamífero ya está comprendido en el sujeto, lo que se predica ya está en el sujeto, o sea, eso es necesariamente verdad, si yo sé la definición de perro, o sea, yo no estoy aportando nada nuevo, Humm había dicho, David Humm, que los juicios sobre el mundo, solamente los juicios del mundo eran sintéticos y empíricos, y los juicios de la matemática y la lógica eran tautológicos, Kant le responde diciéndole que no, que si yo digo cinco más doce son diecisiete, eso no es un juicio tautológico, porque puede que yo no lo sepa, me aporte información, y dice, en crítica de la razón pura, dice, y si te fijas, mientras más tú aumentas la cantidad, te darás cuenta que menos tautológico es, te está aportando información nueva, y por eso Kant llega a hablar de juicios sintéticos a priori, las leyes de la mecánica son absolutamente necesarias y no son tautológicas, aportan información, David Humm se ha encontrado escéptico sobre esto, por su crítica a la inducción y la teoría de la causalidad, pero lo que quería señalar es esto, los juicios de la ciencia, los juicios empíricos tienen esa característica esencialísima que pueden ser afirmados o negados de forma intersubjetiva o objetiva, ¿verdad? O sea, podemos ver la botella, no es lo que es para mí, es lo que es, suponemos eso. Entonces, estábamos aquí en la paradoja del cuervo, una proposición, yo digo, el agua está en la mesa, encima de la mesa, y yo digo, el agua está sobre la mesa, es la misma proposición, la oración cambió, pero la proposición es la misma, o sea, el significado dentro de esa proposición es el mismo, y es bueno distinguir, Carlos, así de la semana pasada, hay otros términos, pero esta es la más sencilla para hacerlo, la triada, objeto, concepto y término, si yo pienso en un banco, yo puedo pensar en un banco para sentarme, o puedo pensar en un banco de la banca, pero, un banco financiero, en este caso, y Aristóteles inicia hablando en su categoría de este tema, en este caso, el banco, son sinónimos, digo, perdón, el banco es la misma palabra, pero el objeto y el concepto que él escribe no es igual, pero yo puedo pensar un mismo objeto, del que yo me haga un concepto diferente también, y utilice el mismo término, yo puedo pensar, o utilizo término diferente, puedo pensar en un banco, que es un zafacón volteado, y si lo volteo, todas las características materiales se mantienen exactamente igual, es el mismo objeto, pero ya el concepto que yo me estoy haciendo es diferente, entonces, eso se aplica a las proposiciones, también, y la paradoja del cuervo es que, si yo digo, todos los cuervos son negros, en principio, eso es totalmente equivalente a, todas las cosas no negras son no cuervos, eso plantea un problema serio para el inductivismo, o sea, para la idea de que tú puedes recolectar datos sin teoría, y lo hace porque si son dos proposiciones totalmente similares, yo puedo estar investigando a los cuervos, haciendo ornitología de cuervos, como decíamos en principio, viendo que esta botella es no negra, botella no negra, no es cuervo, un dato, una observación favorable a mi hipótesis de que todos los cuervos no son negros, vaso no negro, no es cuervo, otra observación favorable, entonces no basta muchas observaciones y no basta y no puede ser libre de teoría porque tiene que haber una teoría, no, tú tienes que estudiar a las aves para esta hipótesis, tú tienes que estudiar específicamente cuervos, ¿viendes? Entonces, no es posible. Entonces, la crítica al inductivismo, la principal crítica al inductivismo, la hace Karl Popper, su libro más famoso son Conjeturas y Refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico y la lógica de la investigación científica. Una de las cosas fundamentales es que los elementos teóricos entran en la investigación científica en cualquier etapa. Algo que debí decir anteriormente porque es anterior, es algo del siglo XIX, la distinción entre contexto de la justificación y contexto del descubrimiento. El descubrimiento puede ser que tú descubras algo porque tú manejas una teoría que necesitas una pequeñita modificación que te lleva a hacer tal cosa, puede que sea por accidente como la penicilina, puede que sea de mucha forma, eso no es lo relevante. Lo relevante es después que tú tienes tu hipótesis, tu teoría, tú contrastarla con los datos. Entonces, él decía, Karl Popper, que muchísimos tipos de teorías son verificables. o sea, yo puedo tener confirmaciones de muchos tipos de teorías que no consideríamos ciencia. Si yo digo, decía, los astrólogos, aunque este ejemplo se le revierte un poco más adelante, si yo digo, los astrólogos hacen, tienen, la pegan, o sea, hay gente que da números, bueno, y van a televisión con cuatro de los números, dio 50.000 números, pero cuatro números pegaron, miren, esto es ciencia, miren la confirmación, miren la demostración. Entonces decía Karl Popper que no se vale así. Y como veremos más adelante, esto no solamente pasa, sino que es fácil hacerlo con mucho éxito y mucha, y mucha aires de superioridad, de confirmación, y esto. Entonces, y esto pasa porque el inductudismo responde a un error de inferencia. Si tenemos que nuestra teoría es que P implica Q, vamos a decir, si X es un cuervo, X es negro, X es un cuervo, X es negro, esto confirmó mi teoría, esto confirmó mi observación, tuve un hecho favor, pero no hay forma de yo volver arriba a decir que mi teoría es verdadera, simplemente yo tengo un caso. Y esto es porque es imposible yo verificar todas las instancias de cuervo de P. Siempre puede faltarme un cuervo más que ver, un cuervo más que verificar. Entonces, la generalización por inducción es algo muy intuitivamente no justificada, como decía, replica el paralogismo de identificar el consecuente, lo que vimos inicialmente. Lo que se afirma cuando se acepta una teoría por inducción es, según Karl Popper, P implica Q. Si mi teoría es cierta, entonces Q. Q, sucede Q, se confirma el experimento, entonces, se desciende hacia abajo mi teoría es cierta. Debo aclarar que en la forma usual de hacer esto, pero no me va a darle espacio mucho tiempo, es uno ir poniendo el razonamiento. Aquí yo tendría que poner aquí abajo modus MT, modus Tollens, me voy a saltar esas formalidades de cómo hacer estas demostraciones porque son muy intuitivas y no lo considero necesario. Perdónenme, un lógico como E.B. me va a criticar, pero pienso que no era necesario realmente. Entonces, si mi teoría es P, está lloviendo, el mismo ejemplo, que Q, mi patio está mojado, si está lloviendo, entonces mi patio está mojado, Q, mi patio está mojado, P, está lloviendo. Yo identifico erróneamente la lógica de la confirmación de mi experimento, ¿verdad?, del resultado positivo del ensayo o de la aplicación de la generalización en la práctica, en la ingeniería, en lo que sea, con la confirmación de mi teoría. Y como vimos, el hecho de que el patio esté mojado no confirma que está lloviendo. Ahora, si el pato no tuviera mojado, sí se negó, la premisa era falsa. Entonces, vamos a hablar un ratico de eso por un rato. Lo que sí podemos hacer es usar el modo Stolens, dice Poppera. P implica Q, no Q, no P. Si mi teoría es cierta, entonces pasa Q. No Q, Q no es el caso, entonces, mi teoría no es el caso. Y, es de un avance enorme en la historia de la ciencia, mi opinión, claro, porque obliga a las personas, y es la intención de Poppera, tú tienes que hacer predicciones arriesgadas para que tu teoría sea considerada científica, arriesgadas y específicas. Tú afirmas eso, ahora dime tú, tú mismo dime, a ver si me hace sentido, ¿en qué condición tú estarías dispuesto a aceptar que tu teoría es falsa? Y, bueno, yo puedo argumentar es que mi teoría es absoluta, mi teoría lo explica todo, no, es que ni siquiera consigo imaginar un caso donde mi teoría no aplique, veremos qué pasa, y tendré que excusarme más adelante, pero, entonces Popper, cuando Popper escribía, Popper usó como pushing back, como funda de boxeo, dos teorías, que era el marxismo, el determinismo histórico del marxismo y el psicoanálisis de Freud, él lo consideraba pseudociencia, o sea, y muchos ejemplos, en conjeturas y reputaciones, parten de la actitud marxista, la actitud del psicoanálisis, porque él decía, bueno, y dice, mi formación, en mis tiempos de formación habían dos grandes teorías, Eddington había hecho el experimento del eclipse solar, donde se comprobó la desviación, se confirmó que la luz era afectada por la gravedad, entonces, Einstein era un superhéroe muy famoso, y también estaban en boga la teoría de Freud del psicoanálisis y la teoría de Adler del complejo de inferioridad, entonces, él decía, hay estas tres teorías, sin embargo, la de Einstein parece diferente a la de Freud o al marxismo, la tercera del marxismo, digamos, ¿por qué parece diferente? Bueno, porque no permite esas modificaciones, ad hoc, toma grandes riesgos, uno puede ser, en la teoría marxista, que luego veremos que no estoy haciendo un ataque necesario a toda la teoría marxista, sino algunas cosas, que la teoría marxista predijo que el capitalismo debe ir obligatoriamente en el empobrecimiento de los pobres, lo que vemos es que no sucede esto, el capitalismo a medida que se desarrolla va sacando, lo vemos con el fordismo luego más gente de la pobreza, y se fortalece el capitalismo de esto, el concepto de explotación no permite verlo como algo positivo, porque la única forma de no explotar al obrero es no tener ganancia, pero bueno, y el que salva a Marx de esa falsación de su teoría es Lenin, Lenin dice, pero fue que Marx no consideró una variable importantísima que es el imperialismo, entonces, no ha sucedido lo que, porque en tiempo de Marx el imperialismo, lo que hoy llamaríamos neocolonialismo no era tan mal visto como ahora, porque era llevar tecnología, un sin número de cosas, al desarrollo, pero Lenin después lo que plantea la estructura extractiva del capitalismo, lo que hoy sigue vigente en muchas teorías de centro-periferia, entonces, Popper se da cuenta que hay una tendencia a hacer estas modificaciones que no permiten nunca que una teoría sea falsada, entonces, él dice, bueno, pues esto no puede ser igual que la física relativista de Einstein, entonces, empieza a desarrollar su teoría porque ve en los psicoanalistas y en los marxistas lo que él entendía como una actitud dogmática que era hasta peligrosa para el desarrollo de la democracia y el liberalismo, bueno, entonces, advierto, esto ha tenido muchísimas respuestas, esto tiene fines jurísticos porque me van a acusar de hacer una caricatura del marxismo quizá y por eso no he puesto aquí o del psicoanálisis, no es la intención, esto lo podemos debatir a profundidad luego, pero ahora sirve más o menos para tener la visión de Popper, altamente reducido, no pretendo que tenga una exactitud ni siquiera con las palabras de Popper pero sí para ejemplificar. Entonces, veamos un ensayo de psicología clínica que permite confirmar la completitud y esa actitud de ciertas teorías de psicoterapia. Entonces, digamos que P, que yo hago mi experimento de la siguiente manera, fijo mis variables, P, el paciente sufre el complejo de dipo y es consciente y abierto sobre ello. O sea, ya estoy haciendo mi ensayo donde yo voy a experimentar. Q, el paciente responde positivamente la pregunta, ¿sufres el complejo de dipo? O sea, dice que sí, que si tú le preguntas él te dice sí, a mí me gusta mi madre. El complejo de dipo, no sé si ustedes saben que es la afirmación de Freud de que todos los niños están enamorados de su madre, odian a su padre, etcétera, y el de letra lo contrario. Entonces, y aquí, en este ejemplo que vamos a poner al lado, R, el paciente sufre el tratorno de dipo y está en el mecanismo de defensa de negación que he desarrollado los mecanismos de defensa por Ana Freud, la hija de Freud, en su teoría de la psicoterapia. Entonces, ¿qué uno tiene con esta teoría tan completa? Miren qué bien. Uno tiene, hace su ensayo, yo voy a hacer mi ensayo y digo, vamos a verlo aquí, antes de hacer la simplificación del ensayo. Aquí en la teoría vemos, P implica Q y no Q implica R. Entonces, vemos que el paciente sufre el complejo de dipo, es lo que yo estoy buscando, o sea, para confirmar, y dice que sí, que lo afirma, entonces Q es sí, me dice que sí, pero si el paciente me dice que no sufre complejo de dipo, esto significa I, está aquí, esta conjunción, nosotros un paciente de dipo, eso implica R, entonces que él tiene el paciente, el conocimiento de dipo, pero además tiene negación. Entonces, yo hago mi ensayo de esta premisa y digo, no Q, me dijo que no. Entonces, como P implica Q, esto, bajé la premisa aquí por simplificación, una regla de inferencia, entonces, no Q implica R, entonces al final yo me quedo, me he saltado algunos pasos, pero ustedes lo ven, me quedo con, no P, no tiene, no sufre de complejo de dipo y es abierto a ello, pero, tiene negación. Entonces, si yo hago mi ensayo de esta manera, o sea, yo hago estratagemas en mis teorías, para que mi teoría no explique tanto la existencia del fenómeno, que yo estoy diciendo que mi teoría predice, mi teoría dice, todo el mundo tiene complejo de dipo, eso es insalvable, pero si yo no tomo riesgo, porque tengo un mecanismo, una salida, negación, o tú tienes un mecanismo de defensa muy desarrollado, te gusta tu madre, entonces, tu teoría puede explicarlo todo, pero en realidad no explica nada, porque no hay forma de que en este esquema yo llegue a la siguiente conclusión, en mi ensayo nunca va a ser posible yo decir, ni tienes complejo de dipo, ni tienes negación, simplemente la forma en que yo he hecho mi esquema teórico solo permite experimentos de confirmación, entonces, Popper decía, esto no puede ser lo que diferencia a la ciencia, la confirmación con los hechos de la no ciencia, tiene que ser otra cosa, entonces, veamos un ejemplo un poquito más complejo, el falsacionismo frente a una teoría determinista de las clases sociales, mi teoría es más o menos la siguiente, la clase social está dada por una posición dentro de la escala de ingresos y esta posición implica que los integrantes de dicha clase son conscientes de lo que les conviene de acuerdo a dicha posición, especialmente la clase alta, o sea, la clase alta no actúa en contra de su interés porque ya sus ingresos la hacen consciente de lo que les conviene y lo que no, es decir, tienen intereses de clase y están dispuestos a defenderlos, estos intereses explican mejor que cualquier otra variable su comportamiento sociopolítico y el económico de los individuos, entonces yo digo, yo soy un determinista de clase, hermano, mire, la ciencia, la no ciencia, todo se explica por la clase social y los intereses de clase, que eso es verdad, eso es relativo, no, 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 relativo, ¿quién lo dijo? No, lo está diciendo porque él pertenece a tal clase, entonces, voy a poner a prueba esta teoría y la voy a contrastar con alguien que me dice que la posición geográfica explica mejor el comportamiento socioeconómico y político de los individuos, yo le digo al amigo de clase determinista dijo, mira, tu teoría me parece internamente coherente inclusive, yo pienso que está muy interesante, pero yo pienso que si tú te fijas en República Dominicana, en tal sitio, oye, lo que determina el comportamiento de consumo, religioso, si la gente es del campo es conservador, católico, duro, en la ciudad hay evangélicos, pero si te fijas, la postura de izquierda a derecha también, yo le explico mejor, la variabilidad de esa variable yo le explico mejor viendo de dónde es la gente, yo no necesito saber clase, si yo voy a invertir en una campaña yo mejor hago eso, por ejemplo, entonces, una peregría de ese experimento, algo así, la clase social baja, media, alta, explica mejor las preferencias políticas del individuo que la posición geográfica, y que la posición geográfica explica de manera más deficiente las actitudes políticas que la clase social, básicamente lo que estoy aquí afirmando el hecho positivo, o sea, debe darse esto, y entonces pasa lo entonces confirmo mi teoría, pero si no se da como en este ejemplo, no Q, entonces mi teoría es falsa, y ya, yo digo, ok, hemos demostrado que mi teoría es falsa, por ende, mi teoría debe ser modificada, mejorada, de alguna forma, miren que aquí, yo no hablé de conciencia de clase, en este lado, porque están en conjunción, el ingreso determina la conciencia de clase, yo no, yo supongo que la, ya yo dije que mi variable es la posición de clase, la posición de clase está dada por ingreso y porque ese ingreso produce una conciencia de clase, eso yo no lo voy a demostrar, eso está, esa es mi variable independiente, claro, aclarar que en la práctica esto no se formula así porque lo que tú testas es contra la hipótesis nula, o sea, esto no es una prueba de hipótesis, propiamente dicha si no, no se diseñaría así, pero sirve muy bien para el ejemplo, entonces, vemos de este lado lo que suelen hacer, lo que haría un determinista de clase, ¿cómo voy con el tiempo? Entonces, ¿qué haría un determinista de clase que no quiere que su teoría sea falsada y que la ve como un arma política más que una descripción científica, aunque él la va a llamar científica, más que cualquier otra teoría? Mi teoría es la científica porque funciona. Entonces, él la describe así, diseña el experimento de la siguiente manera, la posición en la escala socioeconómica de los habitantes X, baja, media y alta, explica mejor la actitud política que la posición geográfica de los individuos, esa es mi hipótesis, sería, vuelvo y digo, la alternativa, uno no testa contra la alternativa sino contra la luna, pero, aquí se lo pongo el ejemplo, la posición geográfica explica de manera más eficiente las actitudes políticas que la clase social y los habitantes de X no tienen conciencia de clase. Entonces, cuando mi ensayo debiera tener más o menos esta forma, yo debiera esperar esta forma del ensayo, yo hice una pequeña modificación como la que habíamos visto en el caso de la psicoterapia, yo digo, P y Q, y, si no Q, entonces R. ¿Qué quiere decir esto? La posición de clase determina mi comportamiento socioeconómico y si no, y si no se da Q, entonces no R. Esto suele pasar mucho. Oye, te entiendo, comprendo muy bien lo que dices, pero en República Dominicana no sucede así. ¿Pero tú sabes por qué no sucede así? Porque no hay conciencia de clase. Si aquí hubiera conciencia de clase se hubiera verificado y mi teoría dice ambas cosas. Miren qué curioso. Mi teoría dice mi posición en la escala de ingreso determina señores, esto es una caricatura de este debate, simplemente por fines jurísticos que me van a fusilar. Mi posición en la escala de ingreso determina mi conciencia de clase y mi conciencia de clase determina mi comportamiento sociopolítico. Ahora, si eso falla, yo digo no, no, no. Lo que pasa es que no hay conciencia de clase. Sí, pero tú me estás prediciendo que debe haber conciencia de clase porque tu postura materialista eso es lo que determina. O sea, la superestructura es determinada por la infraestructura. No, no, pero que no hay conciencia de clase. Ah, pero tu teoría es prescriptiva. Si es prescriptiva, si es de deber ser, entonces no es una teoría científica. No, 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 no. Es que no hay conciencia de clase. Pero, entonces, ¿por qué debe haber conciencia de clase? Para que mi teoría se cumpla. Ah, pero no se cumple. Entonces, bueno, este tipo de modificaciones uno puede hacerla muy fácilmente con cualquier cosa. Por ejemplo, uno piensa, nuevamente, una gran simplificación, si uno piensa que el sexo determina todo, yo puedo decir, no, como decía Ler, el complejo de inferioridad determina todo y yo hago todo para, luchando contra mi complejo de inferioridad. Entonces, este tipo de cosas es muy fácil sufrir con ellas, pero tienen gran, gran capacidad política. Tienen mucha capacidad política porque siempre la gente va a encontrar razones que confirmen tus posiciones. Se acaba el tiempo. Entonces, vamos avanzando un poquito rápido porque hay que hablar de John Carroll que hace dos semanas estuvimos hablando de la teoría del multiverso y me meto en aguas un poquito que no manejo pero aquí creo que podemos hacer algo interesante. Bueno, hay muchas respuestas a Karl Popper pero la contundencia de esas respuestas empiezan con Thomas Kuhn quien ha sido tan importante para la filosofía de la ciencia que Popper y a quien se le acusa a veces con cierto grado de justicia por algunas imprecisiones pero a veces excede de ser el iniciador del relativismo científico. ¿Por qué? Esto es lo que se llama una teoría descriptiva de la filosofía de la ciencia. Kuhn decía que no es cierto que la ciencia avanza por falsación. Falso la teoría de Newton, la teoría de la relatividad, la pongo adentro, sino que la ciencia, que eso puede ser, ¿verdad? Que tú falso una teoría pero lo que realmente es determinante es el resolver acertijos. La ciencia es como resolver acertijos y la escuela toda ciencia inicia con una etapa pre-normal ¿sapé? Significa pre-normal donde ni siquiera estamos de acuerdo bien en qué estudia nuestra disciplina, cuáles deben ser los métodos, cuáles deben ser los enfoques. Bueno, estudiamos el comportamiento electoral. Bueno, pero lo estudiamos desde una perspectiva sociológica o de una perspectiva institucionalista. ¿Qué importa más? ¿Importa más el ingreso o importan más las reglas electorales? O sea, la ciencia política estaría en una etapa pre-normal donde nosotros no sabemos ni siquiera cómo estudiar lo que queremos estudiar. De repente un grupo dentro de esta etapa empieza a tener resultados sorprendentes. empieza a tener a hacer predicciones, logra una legitimidad social por esos resultados. Entonces, las escuelas que estaban divididas empiezan a integrarse en esta etapa pre-normal y se construye lo que él llamaba un paradigma científico. Digamos así, la física relativista es un paradigma, la física cuántica es un paradigma, Newton es un paradigma, pero déjame no entrar en la crítica todavía antes de explicarlo. ¿Qué pasa luego? Luego hay una pasa algo, alguien aparece con una novatoría, hay cierta resistencia, pero la etapa revolucionaria se parece a la etapa pre-normal, lo único que hay algo antes, ¿verdad? Si así ahí sabemos que estamos estudiando cómo estudiarlo, pero simplemente envuelve los resultados a generar una división. Finalmente, el grupo que tiene mejores resultados, pragmáticamente hablando, se convierte en una segunda normalidad, entonces como una hélice, y vuelve a una etapa revolucionaria hasta la normalidad N. Entonces de Aristóteles ha sido una sucesión de revoluciones en la física, por ejemplo, hasta llegar a una normalidad, aunque sea difícil hablar de normalidad en la etapa actual, y eso es una de las grandes críticas, una pregunta, Galileo y Newton eran paradigmas diferentes, o sea, Copérnico y Galileo, o sea, ¿qué es lo que define? ¿Es una teoría o un conjunto, una forma? El mismo luego diría que el concepto no estaba suficientemente esclarecido y se le han hecho muchísimas críticas, pero tuvo la ventaja de explicar de cierta forma el valor que tienen los progresos, entonces él dice los científicos no quieren falsar sus teorías, o sea, tú puedes decir eso, pero no es verdad que nadie está trabajando para falsar ninguna teoría, todo el mundo quiere confirmar sus hipótesis y de hecho es muy bueno que así sea porque las teorías nacen falsadas, Carlos decía en la clase pasada el tema de que Mercurio era una anomalía porque se llaman anomalías bueno, debo decirlo en la etapa normal lo que genera que se pase a R es que empiezan a aparecer anomalías a medida que el campo de aplicación de las digamos generalizaciones en N empiezan a aplicarse a otras cosas empiezan a haber anomalías donde ya no puedo explicar el modelo de átomo de Bohr fue entre duró como siete años siendo hasta el 23 no recuerdo la fecha exacta siendo normal pero llegaron empezaron a pasar cosas que no ya no era no explicaba entonces eran anormalías en los datos entonces ok dame dos entonces pasa esto ¿qué pasó? tenemos que hablar de lo multiverso ¿qué pasó? Popper recoge alguna de estas cosas ¿verdad? su crítica y llega con el criterio de verisimilitud donde dice donde ya atribuye cierto valor a la confirmación es cierto o sea la teoría de Einstein hizo a Einstein tan popular y hoy es tan popular porque fue confirmada o sea nadie tiene esa sensación así entonces seguimos adelante y esto tengo que explicarlo el anarquismo metodológico de Feyerabend ¿verdad? Feyerabend pone el siguiente ejemplo dice el problema de la falsación confirmación etcétera es que las los las oraciones observacionales no son independientes a la teoría misma o sea no es imparcial entonces si uno piensa que cuando Galileo inventa el telescopio lo primero una de las primeras cosas que él ve son lunas en Júpiter lunas en Júpiter ¿y cómo Júpiter tiene luna? porque una de las oposiciones que se le había puesto a Galileo en la teoría heliocéntrica era que si la luna se movía iba a dejar si la tierra se movía iba a dejar a la luna atrás entonces si Júpiter arrastraba sus lunas pues la tierra podía arrastrar su luna también entonces ¿qué pasó? pero ¿cuál es el lenguaje observacional que hace Galileo? Galileo te pone en el lente y tú dices mira esa bolita ese Júpiter pero ya lleva implícito que esa es una forma correcta de demostrar que Júpiter tiene luna y que no son distorsiones de la atmósfera por ejemplo entonces la misma teoría la misma lenguaje observacional que se supone va en contra de la teoría está siendo determinado por la teoría y la conclusión de Feyerabend es que la ciencia no es superior muy reducidamente a ninguna otra forma de conocimiento y tiene que ir en contra del método porque él dice bueno es que esto se está haciendo lo que los científicos se quejaban que hacía el cristianismo antes en la edad media la ciencia ahora hace lo que sea bueno entonces tiene resultados pragmáticamente muy buenos o consecualistas consecuencialistas podríamos decir pero el cristianismo puede hacerlo también podemos decir sin Dios no hay posibilidad de moral objetiva no hay razón entonces si tú estás eres diferente no puedes apelar a lo mismo pero el gran problema del falsacionismo y aquí voy a llegar al estado de la ciencia y al estado del arte ya es la indeterminación de las teorías nosotros habíamos pensado que si el agua se congela a menos cero grados a cero grados perdón celsius centígrados pues y yo pongo el agua a congelar en un freezer que está por debajo de cero tarde o temprano se congelará y si no se congela mi teoría es falsa el agua no se congela a los cien grados centígrados obviamente bueno a Popper se le gusta de falsacionista ingenuo pero no es cierto y hay un problema que entonces recupera algo de inductivismo Popper decía que un experimento debía repetirse varias veces o sea no era que salió mal descartada la teoría no 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 pero en conjeturas refutaciones él lo hace o sea muchos críticos de Popper critican un falso Popper un Popper de su imaginación o sea Popper no era un falsacionista salimos de la teoría pero que pasa aquí que realmente cuando tú dices el P implica Q tú estás teniendo un sinnúmero de teorías o de supuestos que vas a poner a prueba también por ejemplo si yo pongo el agua en la nevera y me voy a dormir yo mi supuesto inicial es que el freezer que la temperatura está a cero grado de verdad que el freezer no se apagó en la noche que antes de que yo me levantara no estaba apagado tengo que asumir demasiado supuesto y por ende cuando yo vuelvo atrás yo no sé cuál de los supuestos estoy falsando me pasa con el telescopio de Galileo estoy viendo pero si estoy midiendo la órbita de un planeta alrededor del Sol bueno pero es que no me está dando el cálculo porque hay otro planeta que no hemos descubierto ¿cómo llegó a pasar? entonces pero fíjense que esto es totalmente diferente a la situación anterior del psicoanálisis que habíamos visto de la psicoterapia ¿por qué es diferente? porque aquí está estable o sea hay posibilidad de yo tener un resultado negativo aunque yo no sepa qué cosa falsar entonces digamos que con el aporte de y esto viene alguien muy influyente no nos va a dar tiempo de verlo que es Irmelacato se puede el programa científico que busca más o menos una integración entre Popper y Kuhn pero digamos ya reconocemos no hay un criterio la falsación de las teorías y que las teorías sean falsadas en sí no es suficiente para distinguir lo que es científico y lo que no no es suficiente pero parecía ser necesario o sea esto no me decía que una teoría era científica porque tú bien podrías jugar ahora que tú tuvieras por lo menos este problema que tú fueras testable es una condición necesaria yo no sé lo que es ciencia lo que no es ciencia pero yo no sé lo que es ciencia dentro de muchas cosas pero yo sí sé lo que no es ciencia entonces podríamos ser todavía los empiristas podríamos ser medio rudos con los demás eso no es ciencia no pero lo tuyo tu teoría bueno pero lo mío por lo menos este estable por lo menos tiene esta determinación este tipo de determinación que es un problema gigante enorme porque atende contra la racionalidad de la ciencia aquí hay por qué yo digo que la ciencia se confirmó o no el problema de Feyerabend y Quine es básicamente que la ciencia no es una empresa más racional que cualquier otra pero en mi opinión ya aquí estoy más o menos opinando como que la atmósfera era tenemos este problema pero mi teoría está estable y de repente como que hay buenas razones para tú creer que el telescopio representa la realidad de los cielos y no o sea como que ¿qué pasa? no voy a dar tiempo para hablar un poquito de la opción bayesiana ante este problema pero ya con esto si cierro mira que no hay más ya se quedará por la pregunta tenemos la semana pasada hablamos de Sean Carroll hablando de las tiras no falsables no testables que si eran ciencia o no ciencia le escribió creo que hace un año un artículo que en español es más allá de la falsabilidad la ciencia normal en el multiverso entonces él especifica en este artículo estamos hablando de uno de los científicos más reconocidos o sea que hace trabajos de investigación real y que además es una figura o sea reúnenla a dos cosas tú ves ha hecho contribución a la ciencia pero además es una figura y es de esa figura que atenta o sea que le quita importancia a la filosofía y es curioso porque los filósofos los científicos los físicos especialmente cuando no quieren no quieren mucha filosofía pero cuando hacen filosofía la hacen muy mal eso es lo que se les suele decir a ellos entonces es como quiero librarme de la carga de los filósofos entonces él dice mira en un congreso hace dos años alguien preguntaba y cómo se demuestra eso cómo se pone a prueba la teoría del multiverso de que el universo de que pasaron varios Big Bang que no entramos en contacto uno con el otro que como dada la cantidad de materia en el mundo hay una hay una combinación limitada increíblemente grande pero limitada de combinaciones posibles pero si el universo es infinito y hay multiverso infinito es multiverso en algún lado de ese multiverso debe existir otra persona como yo haciendo esto mismo que estoy haciendo yo ahora con mis mismas memorias o sea esas son las implicaciones del multiverso y tú dirás pero ¿cómo así? claro porque si mis memorias son átomos o sea si todo lo mío está en un puesto de átomo o inclusive de materia oscura lo que sea pues entonces yo debo existir en otra parte y debemos ser muchos un denominador un numerador muy grande según un denominador más grande pero igual entonces John Carroll dice Popper bueno la falsabilidad ha estado de moda recientemente con la tira de cuerdas con el multiverso y también con el tema de la materia oscura la materia oscura no sé si ustedes saben que la que hay algunas algunos cálculos usando física relativista que no se ajustan a lo que se observa en la velocidad con la que las galaxias giran entonces la deducción de este tipo de cosas es que en el universo hay que el 90% más 95% a 75% de materia oscura ajá y no sé qué no, yo fue que le pedí que me ayudara ahí entonces ¿qué pasa ahí? el caso es que lo que nosotros percibimos visiblemente sería menos del 10% no recuerdo bien un 4% de la materia o sea todo lo que nosotros entendíamos hasta hace muy poco átomos átomos básicamente los átomos y todas las partículas fundamentales elementales fotones neutrinos todo eso aunque los neutrinos estuvieron considerándose como una opción pero por ahora parece que no es el 4% o algo así de la materia entonces hay unos 25% que hay materia oscura que compone el universo y todo esto para salvar para seguir diciendo que la teoría relativista de Einstein que a mí me gusta muchísimo o sea es uno de los grandes logros de la humanidad no tiene falla entonces hay dos opciones ante este tema o la teoría puede ser mejorada o existe la materia oscura entonces pero sigue siendo falsable entonces John Carroll lo que plantea es 5 opciones entonces él dice la teoría de según Popper y citado por John Carroll la teoría del psicoanálisis y la teoría del determinismo histórico estarían en una lista donde no hay prueba empírica concebible tú no puedes imaginar algo que es la falsa por su misma estructura lógica entonces eso no puede ser ciencia ¿verdad? entonces el multiverso estaría en una opción 2 existe una existe una forma empírica de verificarlo pero no está a nuestro alcance es materialmente imposible para nosotros verificarlo el multiverso estaría ahí o sea el multiverso existe por allá pero realmente yo no no tengo no tenemos acceso ni nunca vamos a poder tener acceso a comprobar esta teoría y luego existen pruebas que son posibles de hacer dentro de ellas físicas pero es poco práctico o sea no es una empresa verosímil que se va a hacer o sea quizá pensemos hacer un panel solar que le dé la vuelta al sol yo no lo puedo imaginar o sea es imaginablemente posible materialmente posible pero eso no y luego existen pruebas que se puede realizar pero solo cubrirían un cierto conjunto de aspectos de la teoría y no el núcleo central de lo que la Cato llamaba como el centro de la teoría de la desambranificación entonces ¿qué pasa con este tema? según John Carroll para Popper solamente el número 5 es decir tú me puedes decir como yo falso su hipótesis es ciencia y todo lo demás no es ciencia entonces ahora mismo estamos viviendo esa crisis muchos físicos tú lo ves en los congresos que hacen así o sea de la desesperación de que la física teórica haya llegado a plantear eso porque Popper decía todos los trabajos especulativos inclusive el marxismo el psicoanálisis etc está muy bien ahora lo que yo no puedo decirte es que es ciencia quizá mañana lo sean pero todavía no no lo son pero John Carroll obviamente tú no puedes tener una postura tan antifilosófica y luego aceptar que tú estás haciendo filosofía porque si pensamos en qué vendría a ser el multiverso la tirada de cuerda vendría a ser como los filósofos de la naturaleza de la antigua Grecia de alguna forma de acuerdo a un sin número de conocimientos racionales posibles no apelo a los dioses no apelo a nada sino apelo a observaciones yo te digo algo que es una especulación que no puedo demostrar entonces vendría a ser algo parecido pero ellos no pueden decir que es igual entonces este es el estado donde hemos llegado y abierto a comentarios espero que hayamos hecho un recorrido interesante por lo menos estamos ya muy corto de tiempo y vamos a tener que el proceso que tenemos de la dos y nuestra sección de preguntas y comentarios pues vamos a hacer una amargama y tratemos de ser breves porque como entenderán el tiempo en el centro cultural también tienen un espacio y vamos a empezar levantando la mano por favor pueden ser o preguntas o comentarios exacto no 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 o sea por eso dije que va a ser una amargama las personas que desean hacer preguntas y los que desean hacer comentarios sin ningún problema franklin ok juan alguna persona más perfecto perfecto franklin por favor muchas gracias siempre la filosofía puede demostrar la ciencia en todos los aspectos ok perfecto según según todo es comentario o pregunta y disculpe voy a hacer una pregunta y un comentario voy a hacerlo ahora no no tiene que hacer o una pregunta o un comentario está bien Omar según 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 tu investigación y según algunos científicos que ha observado ahí la materia oscura según ellos no existe según ellos no existe y y según y según tú tú vienes a hacer una controversia le has como le has removido la mata a toda la ciencia y la yo que te si hay muchos hay muchos científicos por ahí que te van a crucificar que están muertos ok no él ya lo dijo que el segundo perfecto solamente lo que dijo Stephen Hawking de que la filosofía estaba muerta que opinión le merece ok anotame las dos preguntas una la ciencia presupone la lógica la lógica no es ciencia de manera formal en el método tú consideras en tu percepción de tu exposición que realmente la ciencia puede presuponer la lógica y la segunda pregunta es lo que Popper planteaba discúlpame para que me digas lenta la pregunta porque como son varias son dos nomás si si ya él copió la primera y la segunda es Popper cambió de parecer en su misma posición de la falsación cuando se habló incluso de la refutación a la teoría de la evolución que él fue uno de los que más la atacó porque porque no era falsable entonces luego él dice que hay un sinnúmero de procesos dentro de lo que él le llamó la historia del método científico es decir el método científico evaluado en función de las evidencias históricas y que por tanto ya él se corrige y dice que no que hay procesos que no pueden ser falsables pero que son científicos tú consideras ahí entonces que Popper tuvo una contradicción o como tú lo ves voy a empezar detrás para adelante sobre la teoría de la evolución no 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 lo que pasa bueno empiezo allá exacto la la sí ok la el papel de la filosofía de la ciencia yo no diría que es demostrar la ciencia es más bien explicarla trazar pautas distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia porque demostrar la ciencia si lo entiendo bien sería como que la ciencia existe ¿verdad? como que hay un método de la ciencia existe diferenciadamente y efectivamente nosotros vemos una comunidad de científicos que hace descubrimiento y hace progreso de una de la manera consideramos más racional posible esto es bien complicado pero vemos el papel descriptivo de eso y por eso decía se sale un poco de lo que sería la filosofía de la ciencia porque está describiendo hechos pero como tiene una noción histórica pues no cuenta con los métodos estadísticos tú no puedes ir donde cada científico preguntarle o probar tu teoría de las revoluciones pasadas porque están muertos yo tengo una pregunta pero una pregunta es nueva que es la palabra la nada que es la palabra la nada la nada en ciencia es materia y la nada filosófica es un vacío bueno pero ahora entiendo si por medio de filosofía se pudiera demostrar cosas que la ciencia no puede demostrar esa es la pregunta no creo que no creo que no ahora bien la nada en filosofía habría que preguntarle a un físico sobre las partículas virtuales que entran en la existencia exacto eso no sabe filosofía ahora pero si vamos al final quiero concluir hablando de por qué los filósofos los científicos necesitan filosofía luego aquí no no yo no he dicho que la materia oscura no existe no no yo he dicho que inmediatamente tú lo asumas como cierto porque contradice porque tú no encuentras cómo explicar un fenómeno tú no la puedes ver directamente pero tú la inventas la deduces porque no puedes explicar algo con la teoría de la relatividad hay otra opción la otra opción y aquí hablamos del problema de indeterminación es que la teoría de la relatividad necesita un ajuste entonces creo que estoy claro ahí tú ves yo de hecho como que sí más o menos creo en la en la la posibilidad de materia oscura claro a Lácatus el E Belagato diría exacto exacto o explicaciones ad hoc que es lo que Popper llamaba es ad hoc totalmente pero pero qué pasa qué pasa Como la teoría, y entro aquí descritivamente, normativamente, podemos decir que está mal, pero descritivamente vamos a decir que la actividad que nos funciona acá para muchísimas cosas está mal. O sea, vamos a hablar. Falta una pregunta aquí, la de Stephen Hawking. Bueno, yo pienso que, mal filosofar de nuevo, ¿por qué razón? La ciencia depende de elementos que no están dentro de su campo de investigación. Por ejemplo, son muchísimos elementos del lenguaje. Kurt Gödel demuestra la incompletud de los conjuntos, demostrando que la matemática no se puede probar a sí misma. O sea, tú no puedes partir de unos axiomas universales y probarlo todo de la matemática. La matemática lo que tiene es que funcionan, y para la ciencia funcionan. Entonces, pienso que es una mala afirmación. Y pienso que él debe haber, yo no he leído los libros de Stephen Hawking, pero pienso que él debe haber hecho mucha filosofía. Como lo han hecho Sean Carroll y quienes hoy discuten otras cosas. Lo que pasa es que, desde un punto de vista de la comunidad de científicos, ellos, sin darse cuenta, pienso, defienden la ciencia como lo que... Cualquiera que haga, yo hago física experimental, y como yo hago física experimental, si yo digo una cosa fuera de la física experimental, también es ciencia. Pero parece filosofía, pero es ciencia. Y para eso, y hay un esquema probabilístico que es muy subjetivo, aunque es formalizable, pero bueno. Mira, sobre la teoría de la evolución. No, 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 sobre Popper. Sí, sobre Popper. Sí, no, él no se contradijo. Él dijo, él cambió de opinión sobre la teoría, por lo siguiente. Pues, no, no, no es que conozco el debate a la perfección, pero tengo entendido que la teoría de la evolución, si tú la planteas de la manera siguiente, si esta es la proposición de la teoría de la evolución, no es falzable, pero esa no es. Y te la voy a decir, ¿cómo Popper la negaría? O sea, la teoría de la evolución se basa en las que siempre sobreviven, o sea, si esto parte de la teoría de la evolución, la supervivencia del más apto. Si tú reduces la teoría de la evolución a la supervivencia del más apto, ¿qué tú tendrías? Ahora, ¿qué define ser más apto? Sobrevivir. O sea, tú tendrías algo teatológico que tú no lo puedes probar. El mero hecho de haber sobrevivido te haría convertir en el más apto. ¿Verdad? Pero bueno, la teoría de la evolución no es eso. ¿Entiendes? La teoría de la evolución tiene un sinnúmero de componentes, inclusive de modificaciones a Darwin, de mutaciones accidentales. O sea, a veces nos olvidamos. Uno cree en la evolución. Yo hago ejercicio. Mi hijo va a heredar mi género modificado. No, la teoría de la evolución es muy del azar. No, porque pienso que él rectificó. Y dijo, no, porque tú me presentas esa botella de agua. Y yo te digo, esa botella de agua es de vidrio. Ah, no. La veo bien, la toco, es de plástico. Entonces, eso fue lo que hizo Popper con la teoría de evolución. Aunque se sigue citando a Popper para prohibir la teoría de evolución, se cita, ¿ves? Todavía. Sí, sí, créeme. No. Popper se corrige. Yo lo que te pregunto a ti, no lo que Popper dijo, sino a ti, ¿tú consideras que el método de falsación que Popper inicialmente dice que es necesario para la ciencia, luego él se congira, dice que hay un método de historicidad científica para aceptar que no todo es falsable? ¿Tú lo consideras? No. O sea, toda hipótesis científica es falible, es falsable. Popper no echó para atrás en eso, en esa parte. Ok. Nemeas, por favor. Después de mí, yo le voy a dar la palabra a él. Agregó la verisimilitud. La verisimilitud, otro criterio que la acompaña, pero no deja de ser la falibilidad el centro. Me faltaba una pregunta. La lógica, la ciencia puede asumir la lógica, no hay otra opción. O sea, puede presuponer... No. Exactamente. Y tu charla, fue un magistral para mí, o sea, muchísima información, tú la basaste precisamente en los asiomas lógicos. Claro. En todo el desarrollo de la lógica. Por lo tanto, como la charla es, la ciencia la presupone. Los científicos hoy en día lo dividen. La filosofía de la ciencia, como ellos le llaman, el desarrollo de las teorías científicas, o sea, por eso, en el desarrollo de lo que se prepara para hacer un tipo de ciencia, o sea, sea química, teoría, física, ellos, los científicos, se llaman teóricos de la ciencia, son físicos teóricos, físicos teóricos, no se llaman filósofos. Porque ellos hacen una separación, entonces, cuando tú entras en el campo de la lógica, y tú entras en el modo polo, el modo tole, la reducción al azul, etcétera. La matemática. Es necesaria. Es necesaria. Yo la comparto, yo sé que es necesaria. Pero... No puede ser demostrada. Exacto. Pero para la filosofía de la ciencia, hay que hacer la diferenciación. No. ¿Con qué parte? Con la parte de la... Con la parte de la lógica, porque la ciencia presupone la lógica. Claro. Tú le hablas de monopólicos, de todos los métodos de cultivo, de cultivo, que todo eso forma parte del... Claro. Del lenguaje de la ciencia. Es el nacimiento de la ciencia. Pero para un físico, la pregunta del profesor Pichardo, por ejemplo, para un físico como Hawking, Hawking lo que te va a decir, haciendo incluso filosofía, te va a decir, mira, todo eso no entra dentro del método empírico. Todo el espíritu no tiene su proceso. Si se sale de los procesos, y tú te vas simplemente a la lógica. No, no, mira, no estoy... No, no, por eso dije, la verdad, la verdad es estralógica. O sea, cuando estábamos aquí, yo decía, mira, la verdad es estralógica. ¿Entendiendo? Entonces, ahora la ciencia, lo que llamamos ciencia, aquí siendo decryptivo, depende de un lenguaje también. Y el lenguaje de la ciencia se monta en la matemática y en la lógica. Hace 15 días hablábamos de elementos que podrían ser nociones contradictorias, y esa es la gran quísica en la física cuántica, al principio de no contradicción de la lógica. O sea, algo es y no es al mismo tiempo. Y eso es impensable. O sea, si tú tratas de pensarlo, no puedes pensarlo. Tú puedes pensarlo, la simultaneidad, algo que titila, intermitente, soy, no soy, muerto, gato vivo, gato muerto, gato muerto, pero tú no puedes pensarlo al mismo tiempo. Que Schrodinger piense en el gato para desacreditar las descripciones verbales que se hacían. Ok, vamos a darle paso a Nemeas. Señores, yo pienso que este tema realmente el tiempo no va a dar porque es muy interesante, pero tenemos dos horas solamente para debatir esto. Creo que podríamos más adelante hacer otra jornada más. Nemeas, Nemeas, yo entiendo que deberíamos de hacer aquí como una especie de panel de varias personas. Se puede extender, se puede extender, claro. Porque así habrían diferentes puntos de vista y sería algo bien interesante. Se puede extender, primero porque es un tema interesante, poco tratado en este país, y segundo, tú presentas, Omar, mucha información que para debatirla y para comentarla conlleva mucho tiempo. Pero es bastante información muy magistralmente explicada y en la que realmente te felicito, pero pienso que todo el tiempo que tenemos acá prácticamente de comentarlo sería imposible. La primera pregunta va en consonancia con la verdad y la validez que te iba a hablar. Mi pregunta era basada en la lógica aristotélica. Tú mencionaste los juicios. A mí me interesa, tú sabes, como información jurídica, aprender un poco más, a pesar de que yo tengo conocimiento, pero quiero profundizar un poco sobre los silogismos. Tú presentas aquí silogismo válido o inválido. Me gustaría que tú hablaras un poco de eso porque es muy interesante lo que tú planteabas. Precisamente que a veces cuando se parte de una premisa que realmente es falsa pero que se concluye de una forma lógica, podría eso, cierto, manipular la realidad. Y ocurre con muchísimas personas, por ejemplo, que estamos conversando sobre un tema, ellos plantean una premisa falsa pero concluyen de una forma que parece lógico. no significa que sea lógico. Entonces, me gustaría que tú detallaras un poco más sobre los juicios en ese sentido y lo que existe, las denominaciones que existen actualmente. La segunda pregunta es, ¿los científicos hacen filosofía? Y quiero que la analice, o sea, se tocó algunos aspectos de esa parte pero me gustaría, ¿los científicos pueden hacer filosofía o los filósofos pueden hacer ciencia? Esa parte, creo que sería importante conocer tu opinión. Antes que todo, vamos a darle el paso también a él si tiene alguna pregunta para ya finalizar la actividad. Bueno, no tengo ninguna pregunta sino un comentario. Se estaba hablando acerca de la física y la ciencia y la filosofía. Bueno, yo pienso que realmente tenemos tres mundos paradójicamente diciendo pues tenemos el mundo del arte, el mundo de la ciencia y el mundo de la filosofía. Cuando Hawking dice que la filosofía ha muerto, yo creo que él no se refería a que ya no tiene validez sino de que ya no se tiene que estar filosofando para entender el mundo sino que se tiene que entrar directamente a la ciencia para poder comprender el mundo. Pero la filosofía sigue teniendo vida porque la filosofía se diferencia de la ciencia en que la filosofía mientras sea lógica puede tener diferentes puntos de vista. Sin embargo, la ciencia no. La ciencia siempre tiene que tener un solo punto de vista que se va a convertir en ley. Muchas gracias. Ok. Omar, por favor, las preguntas de Neemías. Sobre la primera parte, estos ejemplos son con lógica aristotélica. Ustedes saben que Kant, en crítica al juicio, crítica a la razón pura, en algún escrito Kant señala que la lógica aristotélica era algo acabado y que la prueba de eso era no solo que no se haya dado un paso adelante, que no sea una nota, el cuadrado de posición, hacerlo gráfico en vez de escrito como lo había dicho Aristóteles, sino que no se había dado un paso atrás, que no se había corregido nada en Aristóteles. Lamentablemente, muy rápido, la lógica aristotélica pasó a ser una parte de la lógica un caso especial, porque en la lógica aristotélica los universales y llevan la falacia del importe existencial. Si yo digo todos los unicornios son animales, eso implica que hay algo que es unicornio. No, yo estoy diciendo que si algo es un unicornio, algo tiene que ser animal, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que los unicornios existen, pero hay un problema, que una de las simplificaciones y esto me tomó un tiempito a entenderlo porque yo era un acérrimo defensor de que no, o sea, yo cuando descubrí la lógica aristotélica me encantó tanto que yo no entendía un porte existencial, pero luego lo fui comprendiendo porque es lo siguiente, si todo P es Q y tú estás asumiendo por sentado que, y tú no estás asumiendo que P existe, que P existe, que los unicornios existen, tú tampoco pudieras dar el paso a la siguiente diferencia, algunos Q son P, si todos los P son Q, o sea, si yo digo todos los perros son mamíferos, esa afirmación lleva consigo algo que yo puedo deducir inmediatamente es que algunos mamíferos son perros, no todos los mamíferos son perros, y esa, eso es una transformación a la lógica, yo debí poner aquí el cuadrado de oposición aristotélico, porque el cuadrado de oposición de aristotélico es lo contrario, todos los animales son mamíferos y ningún animal es mamífero, algo que tenga sentido, todos los mamíferos son animales y ningún mamífero es animal, tiene una condición, pueden ser los dos falsos, pero no los dos verdaderos, ¿verdad? Lo subcontrario, algunos mamíferos son animales y algunos mamíferos no son animales, recordemos que algunos en lógica significa existen, o sea, existen mamíferos que son animales, existen mamíferos que no son animales, pueden ser los dos verdaderos, pero no pueden ser los dos falsos, entonces el cuadrado de oposición uno tiene un número de cosas que uno ya no la tiene en la lógica entendida como algo así como ontología formalizada, o sea, ya para informática esa parte de la lógica no se puede aplicar, algunos elementos de la lógica de Aristóteles no se pueden aplicar, como la demostraría George Bull y Russell le dio mucho a eso también, pero si uno se va a otros campos como la lógica jurídica, la lógica deúntica, ya en los campos que vienen de la lógica modal trabajada por Aristóteles también, no solamente hay un cuadrado de oposición, hay un octágono, entonces no solamente Aristóteles hay que quitarles cosas, contrario, que se avanza, pese a ello, yo creo que la autoridad lógica más importante o una de ellas es John Corcoran define a Aristóteles como el más grande lógico, o sea, lo que hizo Aristóteles en el campo de la lógica es una cosa inimaginable, o sea, es una cosa inimaginable, nadie ha aportado más la lógica que Aristóteles, eso es algo, imagínate que toda la crítica que se le hace luego en el Renacimiento a, en la revolución científica de Aristóteles deja la lógica intacta al punto que Kant dice que no, ya, esto está acabado, pero bueno, dentro de los trabajos de los analíticos de Aristóteles en el Organón hay una parte que se llama las refutaciones científicas, es donde Aristóteles trabaja el tema de las falacias, entonces el tema de las falacias es este tipo de argumentación, cosas que parecen ser correctas pero son incorrectas, cuando son como la negación del consecuente se llama paralogismo, porque es un error en la validez, pero hay muchas otras falacias, bueno, pero miren esta falacia que interesante, falacia de la redefinición, nada es mejor, nada es más grande que Dios, algo es más que nada, algo es más que Dios, si uno lo analiza con cuidado, nada en uno es un adverbio y en otro es ese vacío, no significa lo mismo y en otros idiomas no lo vas a expresar igual, no son las mismas las palabras, no son lo mismo, entonces este tipo de cosas se hace con mucha, te cambio la definición, hay un debate, mira, hay un debate, el debate ahora mismo si uno entra fuera de la ciencia de filósofo es entre Sam Harris, un objetivista moral y Jordan Peterson, Patterson, Patterson, en un debate de ello, Jordan Patterson va y dice, le pregunta sobre el cristianismo, Jordan Patterson no es cristiano, pero dice, es consecuencialista en este sentido, el cristianismo es verdad, no es verdad porque Cristo haya resucitado, porque existe el cielo, existe el infierno, no es verdad por nada de eso, es verdad porque la cultura occidental se basa en ella y la necesita, entonces si uno se va aquí a la teoría del conocimiento, me pareció extraño que Sam Harris no lo agarrara por ahí, porque tu problema no es la verdad, tu problema es, a ver, el, Sam, ok, mira aquí, la verdad aquí es la verdad fáctica, la correspondencia entre lo afirmado y la realidad, entonces Jordan Patterson le dice, no, 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 es que el adjudicador final no son los hechos, son las consecuencias morales, las consecuencias, la sobre, entonces él lo llama la concepción darwinista, la supervivencia, pero Darwin obviamente no tiene esa concepción de la verdad, esa concepción de la verdad es de él, y uno dura cuatro horas viéndolo ahí discutiendo una cosa que no tiene sentido, pero, ¿en qué se basan ese tipo de falacias? Se basan, tú me preguntas, ¿tú crees en Dios? depende de lo que tú quieras decir por Dios, entonces, yo sé que Dios tú te refieres, tú te refieres al Dios cristiano, por ejemplo, pero yo te digo, claro que sí, en aquel, Albert Einstein era ateo, pero todo el mundo dice que era, o sea, hay uno que ve que era cristiano porque el sí del Dios de Espinosa, el Dios de Espinosa es la naturaleza, no, bueno, ah, está bien, ok, pero no es, no es un ser, no es, no es un ser, no es un ser, un diseñador universal, con conciencia individual, el Dios de Espinosa, el Dios de Espinosa, ok, para no querer decirle algo que yo, porque no, está bien, sí, vamos, vamos con la segunda pregunta, la segunda pregunta era mía, y cerramos, la segunda pregunta, si los científicos, los científicos, y los filósofos, pueden hacer ciencia, yo pienso que sí, yo pienso que es inevitable, o sea, yo pienso que una vez entrado en la ciencia, o sea, es inevitable que un científico haga filosofía, o sea, para interpretar sus resultados, él mismo, miren, Ptolomeo, cuando Ptolomeo explicaba las órbitas alrededor de la Tierra, Ptolomeo no tenía un solo modelo, de las celestes errantes alrededor de la Tierra, él tenía varios, y él decía, son equivalentes, lo que, hay que salvar las apariencias, yo no estoy diciendo que este modelo matemático sea la naturaleza de los astros, esa no es la competencia, de hecho, Copérnico tuvo menos problemas que Galileo, porque se difundió, no por su intención, él murió antes de responder eso, que era un otro modelo matemático con el sol adentro que permitía, pero no necesariamente era una explicación de la naturaleza, entonces, inmediatamente, Newton era atomista igual que John Locke, esto quiere decir que tú nunca puedes descender a la última causa, que es lo que está tratando de hacer con la teoría del todo, la teoría de cuerdas, por ejemplo, o el multiverso, está fuera de nuestro alcance, y esto es complicado, el atomismo, pero, y Newton ponía una separación, ¿verdad? Yo no puedo explicar las causas íntimas de los fenómenos porque están en el nivel sub-microscópico, no tengo los instrumentos, y aunque lo tuviera, no podría, pero cuando tú tienes cosas como los fenómenos de la física cuántica, pero inclusive, cuando tú tienes elementos relativistas, entonces tú lo pones en lenguaje, ya tú te sales de matemática, tú estás filosofando, tienes que filosofar. Bueno, damos, damos por concluida. Yo estoy de acuerdo con la postura. Yo diría que la ciencia es una parte de la filosofía, y que la filosofía hace diferencia de otros elementos, de otras creencias, en que sigue la parte lógica, pero sin necesariamente la corrobación empírica. Pero ese no es el tipo de filosofía que queremos defender, porque entonces es la filosofía de ese tipo. Bueno, señores, muchísimas gracias. Señores, y me disculpan, porque ya del mismo centro tienen un tiempo, yo creo que si vamos a hacer un debate, cualquier cosa podemos hacerlo afuera, sin ningún inconveniente. y disculpen lo que se quedó fuera, disculpen lo que habré dicho mal. No antes, sin despedir a nuestro expositor, por favor, yo creo que se merece ese laurel romano. Y es un tema que, vuelvo y lo repito, vamos a tener que repetir o por lo menos con más información o hacer un panel que sería incluso muchísimo más interesante si tú estás en la disposición, Omar, de que vengan otros panelistas y se haga un análisis un tanto bien expedito, más temprano, con más tiempo, porque sería algo bien candente, en verdad. Bueno, damos por concluida la actividad. no se vayan para que nos tomemos una foto con el expositor, por favor, y recordándole que siempre nos reunimos cada 15 días aquí en el Centro Cultural. Muchas gracias a todos.